Otra vez la burra al trigo Por fortuna cada vez más gente abre los ojos y se manifiesta por todos lados ¿Quiénes están de acuerdo que Andrés Manuel López Obrador ya es un traidor? Traidor, así como él llamó y asusó la perrada a llamar a legisladores de oposición Que le han dicho o no a sus reformas por capricho El bloque conservador es normal, es parte de esto Que no quiera que nos vaya bien Tienen muy malos dirigentes No van a legislar o que no van a aprobar nada de lo que envíe al Congreso Va por México, aguanten Están muy despiertos Además, los dirigentes de los partidos No son los jefes de los legisladores ¿Cómo toman una decisión así? ¿Cómo dicen una cosa así? Si cada vez que manda una reforma al Congreso Pide, no pide, exige, ordena a legisladores de Morena No moverle ni una coma Entonces, él sí es jefe de los legisladores de Morena Decirles que han habido tres Tres grandes presidentes de México Los mejores El mejor presidente de México El segundo fue Benito Juárez García Yo voy siguiendo ese ejemplo Por eso no podemos quedar mal No podemos defraudar al pueblo Los modesto le dicen Ahora resulta que se siente Benito Juárez Con razón, tiene ideas tan viejas Y sigue hablando del pasado Fui jefe de gobierno de la Ciudad de México Y de repente nos llega un oficio de Hacienda Diciéndonos que nos iban a hacer un descuento En las participaciones federales Porque Hacienda le había devuelto impuestos a Jugos del Valle Le había devuelto el IVA Y resulta que el abogado de Jugos del Valle Era Diego Fernández de Cerracho Cuando dejará de hablar del pasado Está obsesionado con Calderón, Salinas, Diego Ceballos A ver y por qué no habla de la caída del metro De la cual son culpables dos de sus corcholatas O de sus hijos millonetas sin trabajo O sobre los videos de sus hermanos recibiendo moches Me imagino a los expresidentes y a Diego Fernández Ya encabronados por tanta basura Que habla de ellos Andrés Manuel De ninguna manera me enojo No vale la pena En la vida del campo Cuando una persona está Dale y dale Suelen exclamar Otra vez la burra al trigo Ahora Tartufo Retoma el mismo tema Y le pone en repete Por mi parte no me enojo Agradezco a Tartufo Que me haga publicidad como litigante